Y que pasa chavales, aquí Vaijota y bueno, aquí estamos en otra carrerita de GTA V y a ver como se da Vale, venimos por aquí, pasamos un poquito el caballito, perfecto, vale Ok, seguimos por aquí, un poquito más el caballito Vale, nos han adelantado, venimos por aquí, lo hemos conseguido el punto, ok Vamos segundo, oh tío, no puede ser, vale, 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 vamos Venga, no pasa nada, vamos segundo de tres, vale, vamos segundo de tres Ok, venimos por aquí, tenemos que adelantar al primero y bueno, como veréis, me acabo de cambiar el casco porque Venga ya tío, se pone un coche Me acabo de cambiar el casco porque es que se quedaba feísimo como estaba el casco antes Y bueno, así está mejor, ¿no? Rojito y blanco, bueno, en fin, que pega con nuestra ropa, ¿no? Así que venimos por aquí, vale, aquí que tenemos que ser ahí arriba, vale Madre mía, esto va a ser difícil, eh Venga tío, que se la ha conseguido, tío La ha conseguido, tío Yo como lo consigo Vale, vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo, perfecto, vale, ufa, este punto Este punto es mucho punto, eh, tiene tarea el puntito Vale, pues nada, seguimos por aquí, vamos segundo, ¿cuánto estamos del primero? Vale, estamos a 17 segundos y el segundo se ha quedado trancado en la piedra aquella, por lo visto, ¿no? El tercero que diga, eso soy yo El tercero parece que se ha quedado trancado en la piedra Porque lleva un minuto, o sea, 54 segundos, casi un minuto de diferencia, ¿no? Ni me sale, ni me sale, ni me sale Vale, bueno, vamos a seguir nosotros los metros para concentrarnos Venimos por aquí, ok Uy, uy, el coche Uy, el coche Vale, vamos a hacer un poquito de aquí el caballito para coger velocidad Vale, ahora a la izquierda, ¿no? Sí Ok, pues nada, venimos por aquí A ver si pillamos al primero Vale Por aquí Vale Y bueno, pues la verdad que solo, ahora se han, todavía se están uniendo más gente Empezamos con 6, creo Y ahora mismo vamos por 3, pero claro, ¿qué es esto? O jugar con 3 o no subir vídeo Pero bueno, lo importante es subir vídeo, ¿no? Y ya está Da igual con cuántos sean Lo importante es que, bueno, que jueguen, ¿no? Así que venimos por aquí Estoy un poquito tenso, estoy un poquito rápido La verdad es que tendría que ir más lento por aquí Porque estoy viendo que me voy a caer para abajo Pero aquí quiero, quiero pillar al primero, ¿eh? Uy, el arbolito, tío Uy, el arbolito Vale, pues nada, venimos por aquí, cojamos este punto Ahora este Vale Se ha ido el tercero Ah, no Ah, porque habría uno en modo, en modo espectador, ¿no? Supongo, porque ha dicho Apuesto ahí que uno se ha ido Vale, por aquí Ahora por aquí Vale, perfecto Bien Uf Venga, tío, venga, tío Mira que no quería, mira que no quería Justo lo que no quería que pasase Es lo que me ha pasado Y otra vez me pasa Vale, 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 vale Estamos aquí Bien No, 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 se nos va al primero, ¿eh? Se nos va al primero Vale, por aquí Uy Menos mal que está la vallita De manera por aquí Bueno, lo dicho Espero que nada Que miréis la descripción Que en la descripción de este vídeo También pondré Bueno, a partir de ahora Todos los vídeos de así de carrera Pondré Pondré la crew La descripción O sea, el link a la crew Para que unáis Y podáis Podáis unir vosotros también A las carreras, ¿no? Que mientras más gente Pues será mejor Más entretenido Más gracias Más salseo Como bien dice Y la verdad es que Que bueno Que espero que eso Que participemos todos En los vídeos Y Y bueno A ver, ese está por allí Vale, estamos cerquita ya, ¿eh? No os creáis que estamos muy lejos Solo nos lleva un punto De control de esto De ventaja Y a ver si podemos Pillarlo, ¿vale? A ver si podemos Pillarlo rápido Vale, por aquí Un poquito el caballito aquí Para que se vaya esto rápido Ahí, perfecto Vale, por aquí Estamos muy cerca, ¿eh? Estamos muy cerca Muy, muy, muy cerca Vale, por aquí Ok Vale, allí está la rampa Vale, vale, vale Uf, vale Se ha suicidado Vale, estaba en primera hora Eso significa que no se lo ha pasado A no ser que aparezca allí Vale, no, no, no Llego, no llego, no llego Necesito Uf, madre mía Esto va a ser complicado, ¿eh? Esto va a ser muy complicado Vale Venimos por aquí Vale, por aquí A ver Que no llegue Por Dios ¿Por qué no llegue? Venga, tío ¿Qué me dices? ¿Qué ha pasado ahí, tío? Pero Bueno, al final Tercero No, el tercero está a dos minutos No sé qué le habrá pasado A lo mejor está hasta FK Y no está Ni en la partida No, no, no sé si Porque se está moviendo Se está moviendo así que viene Pero bueno No entiendo por qué lleva Lleva tantos minutos de ventaja Uf, ese está muy alto Ese lo ha conseguido Lo ha conseguido seguro Tío, no puede ser Me cago Es que estoy nervioso Estoy muy nervioso Porque estoy viendo Que se lo va a pasar Vale, no Ha aparecido atrás nuestra Vale, vale, vale Perfecto Vale, por aquí Tío, no puede ser Tío Uf Venga, vamos Si yo sé que podemos Yo confío en mí Así que Por aquí Vale, vale Está ahí Está ahí Está ahí Está ahí Tío Estaba ahí Tío Estaba ahí Tío No, tío Estaba ahí Pero es que no sé Me estoy poniendo Lo más Digamos En fina posible Bueno, suena mal Pero sí No, estamos Es que todavía no le tengo El plugillo bien pillado A esto Es que vamos a ver En alguna carrera Me ha hecho falta eso Pero no sé ¿Cuánto lleva? No entiendo eso No entiendo por qué pone Tío, no sé No sé Pero si pone Bueno Estaba buckeado El temporizado a ese El marca O cuenta tiempo a ese El No sé Vale Vale, tío No, no, no No me lo voy a conseguir Lo sé que no me lo voy a conseguir Lo tengo ya sumido Y esto yo No me lo consigo No, no, no Así no Tengo que coger la rampa Tengo que coger la rampa Vale, vale Por aquí Vale, por aquí Venimos por aquí Pim, pam Venga, vamos Tenemos que coger la rampa La rampa rápida No, tío No, venga, tío Por favor Por favor Hombre Me cago Pero qué pasa, tío Pero venga, hombre El crowd de la carrera Que me ha hecho ahí, tío Que, vamos a ver Pero tío Qué estoy haciendo mal Vamos a ver Dímelo, explícamelo Qué estoy haciendo mal Vamos, es que no Vamos a ver Vengo por aquí A ver si se lo consigue A ver No, no, no Nosotros tampoco Pero ¿dónde vamos? Vale, a ver Venga, venga, venga Está ahí, está ahí Está ahí Está ahí Está ahí, tío Venga, vete para allá Tío, muévete Y encima Me muero Y tardó más en reaparecer En vez de darle a reaparecer yo Así de delito soy yo Se la ha pasado No me diga que se la ha pasado No, no Vale, vale En serio Tengo miedo de que se la vaya Alguien Porque yo Vale, vale Vamos recto, eh Vamos muy bien Vamos muy bien Vamos muy bien Vamos muy bien Oh Oh Lo tenemos Oh, Dios mío Oh, Dios mío Vale Vale, 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 vale Vamos por aquí Ahora que Ah, vale, vale, vale Venga, vamos, vamos, vamos Y llega, dice Sí, he llegado Sí Venga, tío No Bueno, bueno Creo que Ahora mismo tenemos un poquito de ventana Porque hasta que lleguen aquí La verdad que creo que le va a costar A lo mejor no, eh Venga, tío Venga Ahora llegan Ahora llegan todos y me adelantan Verá, lo estoy viendo Que ahora van a llegar Ahora, de pronto se lo van a pasar todos Pero Tan difícil es esto En serio Tan difícil es para no poder pasármelo Tan difícil es Tío, dímelo Tan difícil es Para mí estos juegos Estos minijuegos a mí me estresan mucho Te lo juro porque Venga, hombre Venga, tío Tiene nueve de signos, eh No Está para reírse Y ya está Esto es A ver Venga Por aquí Voy a coger un poquito más De carrerilla Pero Dios mío Por favor Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo Se va ese Tiene que ir Pues bueno Nosotros seguimos por aquí Vale Por arriba, ¿no? Sí Vale Por aquí Por aquí Bien Madre mía Una más que a un juego, eh Tomando lios también En serio, eh Vale Por aquí Madre mía Yo quería que no me lo pasaba Yo quería que no llegaba Vale, por aquí Ok Ahora por aquí Vale Para allá Venga Bueno, no me ha que le he puesto Una vuelta, eh En serio Bueno, no me ha que le he puesto Una vuelta Sí Lo tenía pensado Digo, voy a poner las dos Porque Porque digo A lo mejor se va a hacer muy corto Pero Si llego a poner las dos vueltas Sabéis que yo Ahora mismo Me suicido Vale Por aquí Bien Vale, ahí está la mitad Ya está Uff Flotaremos Bueno, chavales Pues aquí dejamos el episodio Espero que os haya gustado el vídeo Que lo compartáis Que lo votéis Bueno, un saludo a todos Y adiós Bueno, un saludo a todos Bueno, un saludo a todos